El canal del fútbol te trae la lista con los jugadores más pagados del mundo de este 2021. La revista Forbes ya ha revelado su top 10 y nosotros te traemos más detalles. Comenzamos este top 10 con el delantero del Real Madrid, Eden Hazard. Fichaje que medios de Belga aseguran que fue mayor al de 100 millones de dólares. El Belga llegó a estar entre los mejores jugadores del mundo, demostrando todas sus capacidades en la Premier League y también en el Mundial de Rusia 2018. Y aunque su futuro en el club blanco es incierto, la realidad es que sus ingresos son aproximadamente de 28 millones de dólares. El galés Gareth Bale es el deportista mejor pagado de todo el Reino Unido, posicionándose en el noveno lugar de esta lista. Bale protagonizó el traspaso más caro de la historia al fichar por el Real Madrid procedente del Tottenham. Ha ganado numerosos títulos con su club, 4 Copas Mundiales de Clubes, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y varias ligas de torneos y Copas Nacionales. Y aunque todos amamos su estilo de juego, lo que aman las marcas es su encantadora personalidad, convirtiéndolo en la mejor opción para respaldos y patrocinios. Este año percibió un poco más de 31 millones de dólares, siendo el 40% de sus ingresos provenientes de contratos publicitarios. El octavo puesto es para el centrocampista francés del Manchester United, Paul Pogba. El compañero de Cristiano Ronaldo estaría trabajando para cumplir su contrato con el United. En campeonatos nacionales, Pogba es poseedor de 4 títulos de la Serie A, 3 Supercopas de Italia y 2 Copas de Italia. Todas ellas conseguidas con la Juventus. Con el Manchester United tienen un fútbol League Cup. Fue uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol para el Manchester United. El francés ganará esta temporada casi 34 millones de dólares. El séptimo puesto es para Andrés Iniesta. Tres años después de abandonar el Barça, resiste en el Top 10. Fue mejor jugador de Europa en el 2012, mejor jugador de la Eurocopa 2012, ganó el Balón de Bronce en el 2012, también el Balón de Plata en el 2010. Fue incluido en el Once Ideal del Mundial 2010 e incluido en el Once Ideal FIFA 2009, 10, 11 y 12. El jugador del club japonés ganará este año casi 35 millones de dólares. El polaco Robert Lewandowski, centrado en el Bayern de Múnich, se ha consagrado como uno de los futbolistas mejores pagados, ocupando el número 6 de esta lista. Ha ganado una Champions, un Mundial de Clubes con el Bayern de Múnich, una Supercopa Europa con el Bayern de Múnich y entre otros triunfos. Fue cinco veces máximo goleador de Bundesliga, delantero del año por la UFA. Máximo goleador en todos los torneos del mundo en el 2020 y sin ir más lejos, este año ganará cerca de 35 millones de dólares. El delantero egipcio, máxima estrella de Liverpool Fútbol Club inglés, Mohamed Salah, inmerso en sus negociaciones para seguir ligado al Liverpool, campeón de la prestigiosa Liga de Campeones Europea 2020. Salah ha sido el máximo goleador de la Premier League en las últimas temporadas. Lideró al Liverpool de cara a cara a obtener tres títulos, la citada Liga de Campeones, la Supercopa Europa y el Mundial de Clubes. El destello fulgorante dentro de la cancha ha multiplicado el valor del mercado del egipcio y sus ganancias financieras, convirtiéndolo en el quinto jugador más pagado del mundo. Sus ingresos están evaluados en 41 millones de dólares, en los que aproximadamente 20 millones se deben a patrocinios. Y es importante recordar que tan alto es el nivel de química con sus fanáticos, que con sus actuaciones logra combatir la islamofobia que hay hoy en día en Inglaterra. Con apenas 22 años, la estrella en ascenso, Kylan Mbappé, es el cuarto en la lista. Su fortuna empezó a formarse en el 2015, donde debutó en el Mónaco con tan solo 16 años. Y pocos meses después, ya estaba cobrando alrededor de 11 millones de dólares. El precio de su transferencia al PSG fue de 160 millones de dólares. El jugador tenía tan solo 19 años. Hoy en día, Transfer Market coloca a Mbappé como el jugador más valioso del mundo, tasándolo en 212,7 millones de dólares. Sus ingresos en la actualidad son de 42 millones de dólares. El francés ganó la Copa Mundial en el 2018 y tiene varios títulos en Francia. El tercer puesto es para Neymar, brasileño que juega como delantero y su equipo actual es el PSG. Está dentro del ranking de deportistas más populares, ocupando también el tercer lugar. De venga ingresos por patrocinio y por publicidad. También tiene su propia marca empresaria, llamada NR Sports. Pese a que no ha tenido el éxito esperado, lo complementa con inversiones en la renta de yates y helicópteros. En su caso, ingresará casi 95 millones de dólares. Neymar ha sido ganador de la Copa Confederaciones 2013, medalla de plata olímpica en Londres 2012. Esta fue con su país. Con el Santos y luego con el Barça, también logró diferentes y numerosos títulos. Entre estos está una Copa Libertadores en el 2011 con el Santos, un Mundial de Clubes y una Champions League con el Barça. Neymar ocupa el número 15 entre los 20 usuarios más seguidos en Instagram, contando con un número de 161 millones de seguidores. En segundo lugar, tenemos al argentino Lionel Messi, quien el año pasado ocupaba el primer lugar del ranking. Después de su transferencia al PSG, donde gana menos en la cancha que los 97 millones que ingresaba la temporada pasada en el Barça, de todas formas, sus ingresos siguen siendo astronómicos. Y este año, el delantero del PSG cobrará casi 110 millones de dólares. La Pulga cuenta ahora con 38 títulos en su carrera, siendo la victoria ante Brasil por la final de la Copa América 2021 la última conseguida. Cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, entre otras hazañas. Lionel Messi es el sexto en la lista de los usuarios más seguidos de Instagram, contando con 269 millones de seguidores. En primer lugar, tenemos a Cristiano Ronaldo, quien se vuelve a posicionar como primero en la lista. El flamante fichaje de United tiene un ingreso de 124 millones brutos, de los cuales el 44%, es decir, 55 millones, provienen de sus vínculos comerciales extracancha, acuerdos de patrocinios y además por su propia marca de perfumes, ropa interior, lentes, hoteles y gimnasios. El portugués cuenta con 36 títulos en su carrera. Ha conquistado 5 Champions League, 1 Eurocopa, 5 balones de oro, entre otras hazañas. Y en la actualidad, es el usuario más seguido de Instagram, con 349 millones de seguidores. ¡Gracias!